Mirad la cantidad de estrellas que están tirando en toda esta zona, fijaros. Estas son todas estrellas, ¿veis? Desde aquí para acá. Aquí es donde están haciendo el freno, ¿eh? A ver, mirad qué patrones. Vamos a poner esto de las estrellas en el otro modo, en este. Que ahí no se distinguen apenas, serían de este color más o menos. En este, tampoco se distingue. Y si lo ponemos en infra, pues se distingue. ¿Veis, no? Haciendo X, un montón de X para los ataques escalares. Y luego mirad el movimiento que siempre hay al lado de las putas islas. Venga. Así. Aquí. Y, espérate, vamos a poner unas 12 horas. Mirad. Y esto como soca aquí y se dobla. O sea, que se frena. ¡Gracias! 5 horas. ¡No, no, no! Ni€ no. 2 2 3 3 3 3 2t. 2 2 2 3 3 4. 4 9. 9 9.